Bueno para todos los cruceros del amor que nos acompañan en este programa Esta noche para todos los Vici Boys, toda la gente de la zona sur, Pallujita la Bella Vamos a ir a todos los temas que yo quiero dedicar a la gente conocedora de la buena música A la gente conocedora del buen sabor y que mejor saludar a toda la gente de Libres Puebla Para mis señores los Viber que nos acompañan toda la gente del barrio de Coatzolco en este programa Señoras y señores vamos a bailar esta noche Sonido Maracaibo Se llama la cumbia de los cocos A la luz de la voz de huevos Llegaron todos los canelos Todos los banditos Vici Boys Vici Boys y canelos Las manos machigonas a huevo Las clases Las clases Nos dice Tima y el Oscar Y a la noche se va llenando A la noche se va llenando Las clases Las clases Las clases Báilalo 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 Hoy en San Andrés Mayunga, buenas noches La noche se va llegando Y el calor del sol va bajando Y se escuchan ya los cantores De la lluvia alegre los cocos Convienten los cocos Convienten los cocos Eva Convienten los cocos Porque no venimos Entre muchos menos en coche Esta noche Canabi Se está reportando Ese Miguel Nacho Yarni, Winky Yenki Ese Majibú Todos los que mandaron Y un grande maracaipazo, ingeniero Así Y agoniza César Yenki 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 Las clásicas Entre largas y contones Todos los gracios y buenos machinones Todos los caneros Las clásicas Ahí quedó pobreza El número grótico Yo traigo laませ Gracias.